Con el propósito de promover los hábitos de la lectura en la población infantil en el departamento, la Biblioteca Departamental activó la oferta virtual Mediador Recomienda, una herramienta que contribuye al fortalecimiento de los vínculos afectivos entre niños y adultos por medio de actividades lúdicas a través de lecturas didácticas. Son 1.625 libros digitales y 136 audiolibros a los que se podrá acceder de manera gratuita. La Biblioteca Departamental cuenta con una oferta virtual que es El Mediador Recomienda para los pequeños lectores de la sala infantil, con el fin de fomentar el hábito por la lectura, estimulando la imaginación, la capacidad de concentración, la memoria y el habla a través de obras literarias con llamativas ilustraciones, que se encuentran en la Biblioteca Digital de Overdrive. Quiero invitar para que puedan acceder al servicio El Mediador Recomienda. Con él, pretendemos fomentar la lectura de los libros en formato digital. La sala infantil se ha unido a esta estrategia para que usted haga uso de ella. Para conocer las recomendaciones de los libros, a través de Facebook Live de la Biblioteca Departamental se realizarán charlas con la comunidad el 13 y 27 de enero a partir de las 3 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!